¡Hola Beauty Addicts! ¿Cómo están? Bienvenidos a The Urban Beauty. Mi nombre es Paulina Florencia. Para los que todavía no me conocen y son nuevos por aquí en el canal. Y el día de hoy les voy a estar enseñando las compritas de mi último viaje que hice en Miami. Tenemos productos virales, productos que yo quería probar, otros productos que encargé hace mucho tiempo y hasta ahorita tuve la oportunidad de ir de viaje para tenerlos. Y ando yo muy feliz en pelo ondulado, más chino. Ya se bajó un poquito, era todavía más rizado porque hice unas fotos y Rasek me peinó increíble. Se veía bien, bien padre. Ya verán las fotos también en mi Instagram y bueno, el maquillaje también me lo hizo Bere. Ojalá yo me hiciera este maquillaje tan jaladito, Foxy Eye. Traigo aquí el truco de los hilos tensores que ya les enseñé también en mis stories que hacen que te haga como todavía más el Foxy Eye. Pero bueno, no me quiero desviar del tema de este video. Recuerden que si les gustan este tipo de contenidos, denle manitas para arriba. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Prendan la campanita de notificaciones para que les avise cuando hay videíto nuevo. Déjenme todos sus comentarios de cuáles son de todos estos productos los que quieren ver primero reseña, quick tutorial, primeras impresiones aquí en YouTube. Y no se diga más, comencemos con este video. Ok, voy a comenzar con mi compra más costosa. La verdad, Vurex, la verdad es que sí, me dolió un poquito el codo pero era algo que no me lo podía quitar de la cabeza desde que lo vi en TikTok. Lo pedí ya hace tiempo, sí, hace mucho tiempo. En sí, cuando salió la reseña de mi querida Rosy, esta cosa ya iba en Super Camino en Miami, si no es que ya estaba ahí. Y les estoy hablando de la impresora de Yves Saint Laurent. Si es costosita, Vurex, les puedo decir que sí me dolió un poco el codo porque es ese tipo de productos que o te encantan o los odias. Entonces, no me quería quedar yo con las ganas de vivirlo en experiencia propia y realmente decirles si valía la pena o no. Por eso es que me la pedí. También siento que es un gadget así de que si eres súper beauty addict, obviamente te van a dar ganas de probarlo. Y en esta ocasión nada más me pedí los dos cartuchos que tenemos. Los de color nude, que son estos de acá. Porque pensé que eran a los que más les iba a sacar jugo porque saben que amo un labio nude. Y también me pedí los tonos naranja porque también siento que es una gama de tonalidades que es difícil encontrar realmente un lipstick naranja con el subtono que realmente te guste. Digamos que rosas y rojos sí tengo muchísimo en mi colección. Pero bueno, me ha aguantado todas las ganas de abrir esta cosa de aquí. No le he tocado, no le he abierto nada para que hagamos realmente reseña ahora desde mi experiencia a ver cómo me va a mí. Obviamente yo ya vi la reseña de mi hermosa Rosy. Ya vi cuál es opinión. Pero les quiero dar como mi experiencia ya al vivirlo yo también. Luego seguimos con otra compra que no saben lo que me pasó Brex. Obviamente lo hice todo a la prisa. No me senté con calma. ¿Y qué hizo Pau? Comprar dos productos idénticos, del mismo tono, de la misma marca, idénticos. Me di cuenta ya en los últimos días. Obviamente pudiera cambiarlos, pero el trámite era más largo. Y también dije, bueno, hace mucho no consiento a mis Brex por aquí. Así que no pasa nada. Vamos a tomarlo del lado positivo y vamos a hacer un regalito para ustedes. Así que aquí abajito en la caja de descripción les voy a estar dejando la dinámica que vamos a hacer para que se lleven todas las cosas repetidas que van a ver en este video Brex. Porque si no, nada más es este polvo de Rare Beauty. Son más productos. Porque abusé. Por andar haciéndolo a la prisa, abusé. Pero bueno, les quería decir que compré el tono light del polvo de Rare Beauty. Porque de verdad fue un polvo que disfruté muchísimo. Nada más que no era mi tono. A mí me mandaron este de acá, que es el medium. Que se ve mucho más oscurito. No sé si alcanzan a ver la diferencia de tonalidades. Porque a mí me gusta que ilumine. No que como que tenga el mismo tono de toda mi piel, sino que donde sello, que normalmente es la zona T, sea todavía más clarito. Entonces también ya lo vamos a estar probando. Y les digo si realmente me gustó más, pero estoy casi segura que sí. Porque es el tipo de tonalidades que utilizo en todos mis polvos para sellar. ¿Otro producto doble? No lo puedo creer. Pero bueno, es el primer de ELF. Que este se llama Power Grip Primer en tono clear. Y compré este de acá porque estuve viendo varios videítos que era el dupe del de Milk. Este es un primer que yo disfruto mucho porque deja esta sensación como medio sticky que hace que la base de maquillaje se adhiera súper bien. Que no se ande patinando. Y también funciona muy bien para todo tipo de pieles. Entonces ya llevo, mi segundo botecito es este de acá. Así que tengo bastante experiencia con él para decirles si este realmente es un dupe y vale la pena que ahorren sus pesitos en este tipo de productos. Otros que disfruto mucho de la marca de ELF. Y esto no lo compré por novedad. Simplemente quería hacer como restock y tener más de ellos. Son las esponjitas de estas de acá que se llaman Total Face Sponge Duo. Que tiene una parte más planita y otra perfecta como para la zona de la ojera. Como si fuera una Beauty Blender y la parte plana de aquí para hacer baking si es necesario. Me gustan mucho. Siento que rinden más que una Beauty Blender. Ya últimamente con mis uñas las Beauty Blenders las lastimo muchísimo. Y no es a lavarla. Siento que es al usarlas. Como que las presiono y con mis uñas les dejo varias rajadas y con estas no les pasan. Y también he disfrutado mucho esta de acá que es la Camo Concealer Sponge. Que esta tiene una forma más ovaladita. Porque también me gusta que difumino mi corrector de esta parte que es crema. Y del otro agarro el polvo. Entonces siento que es muy práctico y no tengo que estar así de que uy, ya difumine aquí y ya sellé y no difumine acá y ahora ya tiene polvo. Ya saben, no sé si les ha pasado o solamente soy yo la loca aquí hablando sola. Bueno, estas esponjas las he disfrutado muchísimo. Y quería restock. Luego, otra novedad de Elf que también tenía muchas ganas de probar. Y pedí estos dos tonos que no estoy ni cercamente segura de que elegí bien los tonos porque estos los pedí online a Ulta Beauty que también fue un tema hacer el pedido. Le tuve que pedir a Rosy que se metiera en mi cuenta de Ulta y nada más le diera check out. O sea, de que ya pagar, ya estaba mi tarjeta, ya estaba todo mi pedido, mi dirección, etc. Pero como detectaba la página que estaba aquí en México, aunque fuera tarjeta gringa y dirección gringa, no se hacía el pedido. Entonces le tuve que pedir a Rosy que desde su casa se metiera a todos mis datos, nada más le diera pagar y listo. Yo creo que también por eso me pasó que muchos productos fueron dobles porque ya ni tiempo realmente de revisar mi lista. Pero bueno, este es el Camo Powder Foundation. Pedí el tono Light 280N y Light 240W. N de neutral y W de warm porque la verdad es que no sé qué tan neutral vaya a venir esto en sí. Vamos a abrirlo porque ni siquiera he visto realmente el empaque para experimentarlo juntos. Es de plástico blanco y bueno, trae un poquito de fallout aquí y viene un poquito quebradito, vea que es bien un poco quebrado, pero sí se le quita, sí, sí se le quita y aquí abajo trae una esponjita que obviamente es el tipo de bases de maquillaje con mucha cobertura que nos recuerdan a la Infallible de L'Oreal que también se ha hecho súper, súper viral y que es muy, muy buen polvo. En sí he disfrutado mucho también aplicarlo con brocha. Siento que tiene más cobertura y queda más difuminadito que con la esponja. Aparte también el tema de la esponja ya saben que a mí de repente me da como cosita de que no es tan higiénica conforme va pasando el tiempo, pero bueno, este tono es neutral y lo veo como warm, entonces estoy segura que el warm no me va a quedar. Entonces este sí no lo voy a tocar porque chance y hasta también lo podemos meter a la rifa, pero no sé, no sé, se ve más oscuro este que era el neutral porque es el 280 y este es 240, es más claro, pero es más warm, no tengo ni la menor idea, pero siento que sí sería más de este de acá, no lo sé. Creo que voy a probar este que ya le metí el dedo y si me queda bien ya no pruebo este para que también se vaya a la rifa y si no, pues tendré que probar también el otro para ver cuál es mi tono y poderles dar la reseña real porque no sé si les pasa que, por ejemplo, la Luminous Silk Foundation de Armani también ya la tengo aquí y no era mi tono, entonces la odio porque no es mi tono, pero siento que la fórmula es tan buena que tengo que ir a buscar realmente mi tono para poder disfrutarla como es una buena base porque sí, sí es una muy buena base. Ok, otro producto súper viral que creo que me eché como dos viajes y no pude encontrar mi tono porque era tan viral que estaba agotada en todas partes y no quería comprar un producto que no fuera de mi tono. Es la Good Apple Foundation de KBD. El tono que elegí es el Medium 027 que me lo probé y según yo se me veía bien, pero ya saben que luego las luces de las tiendas como que tienden a engañar un poquito y no hice la regla de ponte lo salte, regresa y si todo está bien ya cómpratelo porque tenía como ansiedad de no poderle encontrar disponible en otro lado y también pedí el corrector que este es más nuevo todavía. Pensé que no lo iba a encontrar si habían muchos tonos agotados, pero bueno, según yo el Light 114 es mi tono. Tiene una altísima cobertura porque me hice ciertos swatches en la mano aunque el rango de tono se me hizo súper raro como que se saltaba de algo súper amarillo, algo súper rosado, algo súper blanco. Entonces, como les digo, espero tener suerte de que sea mi tono. Ya los estaremos probando solos y en conjunto también porque es un producto que si se volvió viral es por algo, es por algo y a la mayoría de la gente le ha gustado y les quiero explicar bien como los beneficios para que realmente ustedes vean si es un producto para ustedes. Ahora, siguiendo el tema de los correctores que siento que es un producto que de verdad uso diario. Así no me pongo base de maquillaje, me tengo que poner corrector porque es lo que me hace ver despierta todos los días. También he visto de Maybelline que son los nuevos Super Stave Active Wear que es un corrector que dice que te dura hasta 30 horas. Verex, espero que nadie utilice un corrector 30 horas sin lavarse la cara e irse a dormir o a lo mejor se echaron a la fiesta larga y pues sí, ahí ni cómo hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, este es un corrector que es de larga cobertura por lo que veo bastante también cubriente. El aplicador, uy, está como flexible, muy flexible y sí se ve la cobertura Y-Rex. También siento que esta línea de Super Stay de Maybelline tienden a oxidar un poco y por lo que estoy viendo sí se oxidan. Pero bueno, también ya los estaremos probando. Me pedí dos tonos, yo sé que van a querer, así que el tono que vi disponible porque estos también estaban súper agotados es el 18 y el 22. Espero alguno de estos me quede bien y si no, por lo menos estaremos probando también la fórmula para ver si puedo encargar mi tono real. También otro corrector que estuve viendo que estaba súper viral, súper en tendencia, súper agotado es el de NYX. Es el Bare With Me Concealer Serum. Siento que este es un tipo de producto más como para el diario. El otro digamos que es cuando quieres una cobertura total, un maquillaje mucho más de larga duración y esto puede ser un producto que te ayude sí a quitar la ojera pero que te veas fresca y sin tanto maquillaje. Siento que este es ese tipo de productos por el nombre de Serum Concealer. No lo he probado, de aquí no he probado nada entonces estaremos viendo si cumple con lo que promete. Y otros dos correctores que quise hacer restock son los de LA Girl. Me gusta muchísimo este precorrector que es el tono Peach Corrector GC994. Les doy el código porque hay varios peach y este de acá es un poquito más oscurito que ayuda muchísimo a cancelar la ojera, no tanto iluminar. Hay uno más clarito todavía que ayuda a iluminar más pero como les digo siempre está agotado. Y también me pedí este de acá que este es el Beautiful Brown. Este específicamente me gusta mucho para el contorno. Es un gran contorno líquido, se difumina bien, dura bastante bien. El tono siento que no es tan naranja como luego otros que hay en farmacia. Entonces tenía que hacer restock de estos dos porque este se lo regalé a mis hermanas y yo ya no tenía porque les encantó y les dije saben que llévenselo yo luego lo encuentro y me costó trabajo. Y este de acá lo terminé perdiendo. No sé en qué momento lo perdí y dije quiero seguir jugando y experimentando con él porque es un muy buen producto de gama económica. Ahora también de NYX y regresando a NYX vi este lanzamiento de aquí. Ustedes saben que yo estoy enamorada con el brow glue, no sé cómo se llama pero bueno es el gel transparente es ahorita mi favorito para fijar las cejas pero este de acá es diferente. También ayuda a fijarlas pero tiene color y tiene según yo como fibras que hacen a que se te vea como más bushy como más peluda la ceja ¿no? Un poquito como el tema que sacaron de Too Faced de este de acá que también les estuve enseñando un día en un quick tutorial en stories que hicimos muy casual que tiene como ligeras fibritas no sé si van a alcanzar a ver pero tiene ligeras fibras es más vamos a abrir el de NYX porque no ha abierto ninguno de los dos el tono que escogí fue taupe y brunette siento que taupe siempre es un tono muy universal que le queda bastante bien a cejas que no son tan oscuras brunette luego puede verse un poquito más oscuro la verdad no tengo ni idea si lo hice bien o no sí, sí lo hice bien pero vean también tiene el tema de las fibritas que les estaba diciendo y el tono siento que se ve bueno pero bueno ya estaremos probando este de un lado y este del otro que son tonos distintos para que también ustedes me digan cuál creen que se me ve mejor y bueno también como saben que estoy obsesionada con los productos de cejas vi este de L'Oreal que se llama Unbelievable Brow Longwear Top Coat y este no sé si tiene color o no la verdad es que no lo he abierto pero dice que hasta dura también 30 horas de fijación vamos a ver si es ah sí es completamente transparente y el cepillito es súper chiquito híjole esto huele huele al alcohol puro ¿alcohol de qué? o sea si me desmayo y me quieren poner aquí un poquito de alcohol sí por ciento me levanto ya no estoy tan segura de que tanto quiero usar este producto pero pues obviamente lo vamos a estar probando porque Dios Dios esto sí es un pasón de alcohol lo probaremos ya les cuento qué tal y de máscara de pestañas que también sabemos que amamos el pestañón loco vi el nuevo lanzamiento de Maybelline que se llama Curl Bounce que es de la línea colosal de la máscara de pestañas amarilla que es súper famosa de Maybelline y me compré primero la No Waterproof y luego la Waterproof porque yo también sé que tengo Virex que tiene la pestaña súper súper lacia entonces les voy a estar también comparando en tema de fórmulas porque saben qué me pasa luego en las de Waterproof que son tan densas que no me dan la misma longitud que la que no es Waterproof pero también entiendo que hay personas que tienen que usar sí o sí Waterproof porque si no se les corre mil ahora de polvitos para sellar también vi uno de Maybelline que me llamó muchísimo la atención que es el Lasting Fix Banana Powder es un polvo translúcido y también tiene el mismo color muy similar al Light de Rare Beauty que eso me gustó también siento que luego los polvos de Farmacia son blancos completamente blancos como conocemos el polvo translúcido y no tiene este tipo de colorcito o si tiene color es una tonalidad como el Medium de Rare Beauty que no te ayuda a iluminar entonces estoy emocionada también de probar este polvo de aquí porque sabemos que Maybelline nos gusta y es una marca accesible y también pedí estos de NYX porque a mí ya me habían llegado en PR pero los tonos como les digo eran bastante oscuros a mí me gusta que ilumine es el Can't Stop Won't Stop Mattifying Powder y este de acá se supone que también es un gran dupe del de Charlotte Tilbury que amo demasiado es el polvo más finito que tengo también para sellar que añade un poquito de cobertura no mucho pero sí añade cobertura y según yo el tono que elegí es bastante bastante similar le estoy haciendo así está saliendo algo que se está cayendo que espero que no sea porque está roto no nada más es como la basurita que tiene encima pero bueno los tonos son muy similares entonces también los estaré comparando para decirles si vale mucho la pena y vámonos a los labios saben que yo estoy ahorita obsesionada con el tema de los lip plumpers en sí ahorita ya traigo un liquid lipstick de Yves Saint Laurent que es este de acá que es el tono 02 que es el Tattoo Rouge una cosa así y encima me puse el Lip Injection de Too Faced pero este es el Lip Gloss este hay varios tonos y este es el Glossy and Bossy Power Plumping Lip Gloss y me gustó mucho porque sí da este efecto como plump en los labios pero no está exagerado como el otro el otro sí es una cosa que la piensas dos veces para utilizarlo y este no este se me hace más como también del estilo de Fenty Beauty que saben que amé que es más usable que sí sientes el picorcito que se siente más como a menta no siento que sea el que más me deja los labios así como plump como el de Fenty pero es de estos productos que sí son usables que no es un martirio usarlos cada vez que te los estás poniendo y también por ustedes me recomendaron esta marca de aquí que se llama Lolles la verdad es que nunca he probado ni medio producto de esta marca este se llama Forget the Filler Lip Plumping Lines Smoothing Gloss o sea un nombre muy largo y el tono que elegí es Velvet este también tiene un ligero toque de color oh wow o sea es bastante gordito el aplicador se ve interesante porque tiene como una curvita vamos a ponerlo encima espero no esté contagiando yo seguro si ya lo contagié a ver qué tanto se siente en Beauty X obviamente no voy a sentir o sea ya hice una mezcla ahí de los dos pero tenía mucha curiosidad de ponerme esto en los labios y en Bona perfecto está súper bonito el aplicador ya también estaremos probando la fórmula y les iré contando que tanto se siente también como hinchado los labios esa marca la conseguí en Sephora y les digo nunca había escuchado de ella pero bueno vámonos a gama más accesible encontré este de NYX que se llama This Is Use Gloss el tono es Pomegranate Cloud y este se supone que sí que sí es un dupe del de Fenty Beauty el hit que tanto me gusta entonces vamos a estarlos también comparando de que la mitad de la boca y la mitad y les voy a estar diciendo que si realmente es un dupe como tanto dicen porque ya saben que yo siempre digo la verdad yo no me quedo callada yo no les digo si es un dupe para tener más vistas ni para que se haga más viral yo les digo las cosas como son si realmente te puedes ahorrar el dinero y no vale la pena que lo inviertas si lo quieres invierte también está increíble pero la idea aquí es que sea una reseña lo más honesta posible ahora también utilicé este de aquí este sí ya lo estrené porque no traía nada en labios y me acuerdo que ya iba saliendo y lo agarré y lo he hecho a mi bolsa y es el que me estuve poniendo en sí les hice un ticto aplicándomelo y todo el mundo me decía ¿qué gloss es? ¿qué gloss es? y yo no quería decir hasta que se los enseñara en este video este es el Fruit Fetish en tono Strawberry Melon que es el 120 este es de Milani Breaks súper rico en los labios súper rico no tiene este efecto plump que es el de Fenty Heat pero sí tiene el mismo colorcito que eso es lo que me gustó y se siente también como un lip oil podría decir que es más como un dupe del de Dior no tanto como el de Fenty Beauty y sería más como el tono cherry como su dupe ahora este no sé si también tenga efecto plump o sea también más bien como el de Dior pero bueno yo les iré diciendo porque tengo muchas ganas de comparar estos de acá y otra compra innecesariamente necesaria porque yo los había visto y es una categoría de labios que lleva existiendo desde hace mucho tiempo la primer marca que me acuerdo que yo los probé fue MAC luego Essica también los llegué a probar muchísimo no me acuerdo ahorita qué otras marcas tienen pero varias o sea no es algo tan completamente nuevo e innovador pero lo vi en el reel de Roshanna y Roshanna made me buy it porque la verdad es que los tonos se le veían súper bonitos y también hace mucho no jugaba con este tipo de fórmulas y quiero realmente volver a experimentar a ver si es algo para mí este es el Shine Loud el tono In Charge que es como un más como vino rosilla y este de acá se llama On a Mission ahora Pau claro muy inteligente también compró dos exactamente del mismo tono porque dije ay qué bonito rojo y ya había pedido el mismo rojo y según yo era distinto entonces también se va a la rifa sí es un producto que tengo muchas ganas de volver a probar y experimentar ahora de delineadores para labios tanto como para ojos me compré varios no sé por qué me está regresando este amor por los delineadores de labios y de ojos en el sentido que me gusta encontrar como estos subtonos exactos del tipo de nudes perfectos que me gustan o a lo mejor delineadores súper negro de gama más económica entonces empezando como por los delineadores de ojos negros me pedí este de Essence que es una marca bastante económica que se llama Extreme Lasting Eye Pencil Waterproof ya estuve probando también el de Catrice y si era negro pero no así el más negro del mundo entonces quiero ver si este es mejor también así de súper negro que vi que Luis Torres lo recomendó en alguno de sus videos no recuerdo cuál es este de aquí de Pixi by Petra que el tono es Black Noir y para tema de iluminar también me pedí este de Essence si se fijan yo tengo ahorita un poquito de delineador nude que hace que abra muchísimo la mirada es ese tipo de tonalidades como si fuera del color de un corrector y este es de Essence seguramente me van a pedir el tono entonces el tono es 06 Silky Nude también me pedí este de acá que es de LA Girl que me acuerdo que en otro viaje compré uno como más vino y me encantó la fórmula es como brillosito satinado y este de acá doradito me recuerdo mucho a uno de Urban Decay que me encanta que se llama Gold Mine y también quiero ver si tienen la misma pigmentación para ver si es un gran dupe de los de Urban Decay y también por último encontré este de acá de NYX que se llama Epic Smoke Liner que este tiene la parte del delineador más como en triángulo no es tanto en piquito y tiene una brochita para difuminar pero lo que me gustó de este es que es exactamente el tono Berry Perry que no tenía ningún delineador del tono exacto y ya puedo jugar mucho más como con el pantone del año para tener una prebase perfecta de la tonalidad ahora de labios me pedí el Lip Cheat de Charlotte Tilbury yo tenía el tono Pillow Talk pero ahora me pedí el Iconic Nude no es tan rositas es más como cafecito también para dar este efecto más en noventero y también en esa gama cafecita me pedí el de Make Up Forever que el tono es Endless Cacao que Katie Hughes lo utiliza muchísimo en todos sus tutoriales y ya tenía muchas ganas de usarlo pero también estaba mega agotado entonces también lo voy a estar probando y este de acá de NYX que se llama Peekaboo Neutral que estuve investigando y también es de sus tonos más vendidos y pues quiero saber por qué de la marca favorita de Maudé Wet n Wild di este Make Up Stick Blush que se supone que es un gran gran dupe del tan viral y tan famoso blush líquido de Charlotte Tilbury en tono Pillow Talk que se hizo ahorita turbo viral de que no lo encuentras en ninguna parte no tengo punto de comparación pero bueno vamos a estarlo utilizando y he visto muchos videos entonces podría decirles si el tono y el acabado puede ser similar porque si tengo el contorno y tengo el iluminador entonces las fórmulas sé que se difuminan bien pero también duran y se asientan a la piel y se ven súper bonitas como si se fundiera como segunda piel también me pedí unas pinzitas de Twizerman porque soy mucho de esas personas que no cuida sus pinzitas y van a decir Pau ¿cómo las debes de cuidar? pues básicamente dejándole el plastiquito que siempre tienen como taponcito porque eso va a ayudar a que no pierda el filo y también que no se descuadren también me pasa muchísimo que se me caen de la mesa del baño me los llevo de viaje y no les doy el cuidado apropiado y una vez que se descuadran pues ya no sacan la ceja tan bien y también cuando van perdiendo el filo ya luego es casi imposible agarrar el vellito entonces me urgía un restock estas son las mini porque también siento que al tener las mini me es más fácil también llevármelas de viaje pero las dos me encantan Twizerman son de mis pinzas favoritas ahora también otra cosa que disfruto probar muchísimo son pestañas postizas porque gracias a la pestaña postiza también le puedes dar diferentes looks y acabados al ojo que se vea más alargado que se vea más grande que se vea como más dramático y eso también me gusta mucho siento que es parte también de las sombras hasta que te pones en los ojos entonces vi estas de Ardell que son la Lash Contour que es mi forma favorita de pestañas postizas y van a decir Pau ¿por qué? porque empiezan súper chiquitas del principio y se van haciendo más grandes ahora lo que veo de estas es que aparte del tamaño también empiezan menos tupidas y se hacen más tupidas al final normalmente con las que son más comunes sí tienen este acabado de menos a más pero no tienen el tema de la densidad y esto me gusta porque da como un efecto también como tridimensional vamos a ver cómo se ven y este trae hasta su pegamento incluido y también vi estos de acá que se llaman Light as Air yo ya había probado unas de estas que se llaman creo que Naked una cosa así que también son divinas porque la tira es tan finita que no se ve y parece que son tus pestañas pero estas se suponen que aparte de que la tirita es súper súper finita no pesan no sé si también les pasa que hay pestañas que sientes que te pesa el ojo y que se te va a venir encima y se supone que este es como el efecto de estas pestañas que realmente la sientes hasta un 50% más ligeras ahora por último en pestañitas también vi estas de Kiss las pestañas de Kiss me gustan muchísimo y estas tienen un acabado que nunca había visto en una pestaña postiza que se llaman Lash Drip Spiky Boosted Volume es de la línea 3D Drama with Wet Effect y como dice el nombre Wet Effect tiene como un efecto mojado como este tipo de maquillajes que luego se pone en gloss y parece que todo el maquillaje está húmedo pues la pestaña también parece que está como mojadita y eso ayuda también muchísimo al efecto mojado en un maquillaje cuando lo quieras hacer intencional obviamente siento que no es para un maquillaje tan social no es tan usable pero bueno yo que me dedico a este tema de hacer fotos del tema editorial se me hicieron lo máximo luego de aquí me quiero saltar a los productos de Pat McGrath les quiero enseñar que este blush ya lo utilicé en sí está hasta sucio de que ya venía en mi bolsita de maquillaje porque me compré otro tono este es el tono Nude Venus que como dice su nombre es mucho más nude el que yo tenía era mucho más rosadito y también ando en búsqueda de el duraznito porque es un blush que tiene mucha pigmentación y también dura muy bien y se funde bien bonito con la piel ahora ¿es barato? no siento que tienes que utilizar tan poquita cantidad te puede durar hasta una eternidad ahora otro producto de Pat McGrath que me moría de ganas por utilizar viene en este paquetito azul es hermoso que voy a abrir aquí con ustedes pero bueno es el Ferma Precision Liquid Eyeliner y es el delineador de aquí súper negro según esto no se corre tiene un acabado según esto mate por lo que tengo entendido y ya saben que la parte del lagrimal de mi ojo siempre se corre en sí si aquí alcanzan a ver ya se me alcanza a ver hasta corrido es impresionante lo poco que me dura y luego si tengo como una fórmula muy cremosa en el lagrimal como ahorita me puso Bere pones el delineador y siempre se me termina corriendo bueno no está tan mal podría estar peor pero bueno sí lo voy a estar poniendo también a prueba y les cuento también otro producto que tenía muchas ganas de Pat McGrath de probar es uno que hace que las sombras se adhieran mejor pero ese estaba de que también súper agotado de Skincare la verdad es que me compré bien poquitas cosas porque tengo mucho que probar aquí y dije no quiero saturarme de Skincare porque sabemos que eso requiere más tiempo también para ver efectos entonces ahorita tengo ya muchos formados en la fila entonces hasta que no termine con eso no voy a seguir comprando Skincare pero lo que no me aguanté fue este de acá de Natorium que si vieron mis favoritos de Skincare ya vieron que también tengo unos productos que me gustan mucho de la marca que la consiguen en Target y es bastante accesible y este es el VHA Liquid Exfoliant de 2% se acuerdan que también les enseñé uno de Paula's Choice que también es muy bueno pues siento que también es como el hermanito no sé si es el dupe porque siento que cuestan casi igual no me hagan mucho caso pero si funciona igual que el otro voy a ser muy feliz porque esto te ayuda por todo el tema de los puntitos negros del exceso del cebito en la parte de la zona T y te ayuda a exfoliar y también a eliminar la textura de esta zona este en la rutina de Skincare es más como un tónico porque va en el paso del tónico y yo nada más lo pongo localizado no lo pongo en toda mi cara y este sí lo voy a estar incorporando en mi rutina de que ya y ahora sí por último y si llegaron hasta aquí les enseño la última compra hice otras pero siento que no son tan innovadoras como para enseñárselas son más como cositas que quería ir probando ya si me gustan mucho también se los haré saber en un favoritos del mes pero bueno este es el bálsamo de contorno de Danesa Myricks que me encantan los productos que está sacando Danesa siento que tiene una técnica de maquillaje súper original y también es muy atinada con ciertos tonalidades y este de acá siento que es un tono perfecto para broncear y hacer contorno también muy parecida a la tonalidad al de Huda Beauty que tanto me gusta y que también quiero ver si llega a reemplazar este que también he disfrutado muchísimo de Jaclyn Hill y ay se me andaba olvidando el último producto no Vex ese no era el último es este de acá de Makeup by Mario no puedo creer que encontré este producto porque también estaba agotado en línea y en tiendas y literal agarré los tonos que habían que me gustaban este es el Moisture Glow Plumping Lip Serum y este es un bálsamo que no lo voy a sacar tanto porque conforme le vas dando clics ya no tiene regreso y es un bálsamo que se ven los labios súper mojados que tiene un toquecito de color y también ya utilicé otro que lo traigo en mi bolsa pero bueno también ya se los estaré enseñando es mucho más nude este es más duraznito y no saben qué bonita fórmula y qué original no podría decirles que es un lip oil no podría decirles que realmente es solo un bálsamo porque parece como gloss está impresionante la fórmula y ahora entiendo también por qué volaron porque siento que sí es una fórmula muy innovadora también ya se los estaré enseñando aplicándolos con nada en los labios para que puedan percibirlo bien pero bueno este es el tono Apricot Glow y el otro no me acuerdo creo que era Moby el que agarré que les digo que es como más cafecito pero si no se los comparto también en Stories los dos tonos para que los tengan de referencia pero quiero más quiero más tonos y sobre todo los nudos como más rositas y ahora sí terminamos yo con mis chinos ya todos explotados siento que también se ve divertido volverme más loca de lo que ya me veo con estas ondas super messy y llegó el momento de que ahora sí se tomen el tiempo ya que vieron todo este video si es que llegaron hasta acá que me dejen sus comentarios de cuáles son los productos que quieren ver primero reseña porque ya saben que aún aquí prueba las cosas le gusta hacer el contenido de calidad y no soy tan rápida como esperaría así que si necesito que me vayan diciendo por orden de prioridad qué es lo que quieren ver porque este contenido también es para ustedes obviamente es la cosa más divertida para mí pero es para ustedes así que mientras tanto yo me despido y nos vemos en el próximo video los quiero bye bye